La Asociación Española de Lucha contra el Cáncer sacó hoy de nuevo sus mesas informativas a la calle para celebrar el Día de la Acuestación, un llamamiento a la solidaridad de los ourensanos. Lo recaudado durante toda la jornada se destinará a los programas que la Asociación desarrolla durante todo el año en la provincia.